Ronquillo, Ricardo, ¿ni para qué le damos vuelta de hoja? ¿Cómo viste el tema de la sentencia? Son muchos puntos, yo les propongo que nos vayamos rapidito con comentarios más o menos ágiles, porque hay muchos temas y tenemos que irlos seccionando para que no nos hagamos bolas con todo lo que hay. La sentencia en sí, Ricardo Ravelo, 38 años, ¿qué consideraciones te generan? ¿Crees que pueda proceder una apelación que la eche abajo? ¿Qué opinas de la sentencia y de la temporalidad impuesta, Ricardo? Bueno, yo me sorprendí mucho porque es una pena muy baja para el tamaño de daño que ocasionó el sexenio de Felipe Calderón con Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y con todos los testimonios, las pruebas que se conocen más en México que en Estados Unidos, porque allá en realidad pues fueron puros señalamientos y denuncias directas de los testigos, así opera la justicia allá. Pero en México sabemos, o sea, porque lo vivimos y lamentablemente lo seguimos padeciendo, seguimos padeciendo estas consecuencias de la guerra fallida de Calderón con esta ligazón de intereses con el cártel de Sinaloa. Yo esperaba en realidad una cadena perpetua, como mínimo, porque bueno, hay algunos personajes que por menos tienen hasta dos cadenas perpetuas. Pero esta a mí me pareció contradictoria, incluso la posición del juez de Brian Cogan de comparar a García Luna con el Chapo Guzmán, que prácticamente le dice a usted, usted vivió como un capo igual que el Chapo Guzmán, pero pues le impuso nada más 38 años, que en realidad son 33 porque ya compurgó 5. Ahora, hay una serie de caminos legales que puede seguir la defensa para reducir la pena. Y creo que una de las, digamos, de los recursos con los que pueden tumbar buena parte de estos años es si García Luna decide ser testigo colaborador con la autoridad de Estados Unidos. Pero bueno, todo esto todavía falta por ver. Y el otro aspecto es el que va a pasar en México. Se van a abrir investigaciones, porque bueno, pues toda la red de García Luna está intacta, incluso el secretario de Seguridad, pues alumno suyo, y muchos otros policías de alto rango que participaron en toda esta red de contubernio con Sinaloa, que están en distintas posiciones en Secretarías de Seguridad Pública de los Estados, en aeropuertos, en aduanas, etcétera. Bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? Va a quedar impune. Felipe Calderón va a quedar impune. Ahora, con el cinismo que habló de que, bueno, él repetiría la guerra. Creo que no tiene ni siquiera la más mínima idea de la dimensión de daño que le causó al país, como para decir semejante barbaridad. En fin, creo que fue una, es una sentencia, pues suficiente, pero al mismo tiempo creo que esto debió dar para más, sobre todo por lo que se conoce de estos vínculos de García Luna con la delincuencia organizada, que bueno, finalmente, después de tantas audiencias pospuestas, pues llegó la hora de la sentencia. Treinta y ocho años, que en realidad son treinta y tres. Quizá le tumben algunos con los recursos, pero bueno, quedarán unos veinte, veinticinco, más menos, ¿no? Pero un buen tramo de vida se lo va a pasar en prisión. Bien, gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, ¿qué opinas en específico de la sentencia justa, injusta, exagerada, minimizada, opciones de apelaciones, consecuencias, Guadalupe? Bueno, ayer hablamos mucho sobre este tema y no quisiera repetir lo que ya dije, ¿no? En realidad a mí me parece que treinta años, treinta y tres, mucho poco, pues al final ya se hizo lo que se tenía que hacer, ¿no? En realidad la opinión pública pide sangre hacia una persona. Esto es muy, esto es para las élites, para realmente los que mueven los hilos de todo, de todo lo que sucede, las grandes farmacéuticas, las corporaciones, los bancos, todo esto es súper, muy, muy importante porque pones a un malo, ¿no? El Chapo Guzmán, Genaro García Lunas, es una serie en Netflix. Este, yo creo que, yo creo que el daño está hecho, el daño a la policía en México está hecho como, pues yo creo que parecía que era lo que se intentaba, ¿no? Recuerdo, por eso quiero que mi punto va más allá de que si son muchos treinta y ocho años, que si van a bajar y que si, y que si vamos a, que si deberían ser, ser una cadena perpetua. Creo que como mexicanos, todo lo hemos, lo que hemos visto, la sangre que ha corrido por el país, los muertos que ha puesto el país de una guerra que nunca podía ser ganada, que declaró Felipe Caderón cuando bañó de sangre al país por declarar la guerra contra las drogas, envió al ejército y a la policía federal, este, pues en una insólita, en insólitas operaciones a lo largo del territorio donde realmente, pues, la policía fue infiltrada por la delincuencia organizada. Esto, esto no queda la menor duda que fue infiltrada en diferentes partes del país. Recordemos el, el evento de Tres Marías, recordemos el evento del aeropuerto, que haya recibido dinero, como dicen, pues, eso es lo que, lo que, lo que, lo que lo llevó a prisión, ¿no? Sin las pruebas, con las pruebas, pero algo que sí es muy importante que hay que entender, este, y los que están celebrando que García Luna ya esté ahí, que Calderón, y nos enfoquemos en eso, hay que enfocarnos también en una cuestión particular que creo que no dije ayer, la policía. La policía en México ya está completamente desarticulada, des, bueno, tiene todo tipo de, pues, de categorizaciones y ya, este, la opinión pública, me imagino que muchos de los que están escuchando aquí, el programa dice, no, 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 las Fuerzas Armadas, porque, porque la policía, Genaro García Luna, no se puede con la policía, entonces, seguimos apoyando el tema militar. Y esto es muy, muy delicado, creo que esto era lo que Estados Unidos quería desde el principio, lo que se planteó desde un inicio, lo que plantearon las élites políticas mexicanas en combinación con las élites estadounidenses, ¿no? El decir, ya, tenemos a la Guardia Nacional, una policía semimilitarizada, hay que recordar que Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora propusieron, esto lo escribimos porque, bueno, hicimos la investigación cuando escribimos dos libros, Las cinco vidas de Genaro García Luna y La guerra improvisada, Medina Mora y Felipe Caderón habían propuesto esto. Muchas de las propuestas que se están ahorita implementando son las propuestas que se hicieron desde la era de Felipe Caderón y Nojosa, ¿no? Y esta militarización que Felipe Caderón y Nojosa, un mando único, una concentración de la capacidad del gobierno y en manos de las Fuerzas Armadas, pues, ya se hizo realidad, ¿no? Entonces, este juicio realmente le da un tiro de gracia a cualquier reforma policial, a cualquier, en cualquier forma de recuperar la policía, ¿no? De eso se trató el juicio a Genaro García Luna. Conocí pruebas. Gracias. Gracias, Guadalupe. Sobre el mismo tema, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre la dimensión de la sentencia? Lo que implica, si fue menor de lo previsto, mayor, tus estimaciones, por favor, Víctor Ronquillo. Bueno, mira, en términos de la duración de la sentencia, me parece que no es lo más relevante, ¿no? A mí me parece que lo más relevante es, por un lado, quiénes estuvieron sentados junto a García Luna en el banquillo de los acusados. Y a mí me parece que se sentó en ese banquillo de los acusados, sin duda, a todo el sistema penal, a todo el sistema de inteligencia, a todo el sistema de persecución policiaca, que de alguna manera en muchos ámbitos sigue vigente, ¿no? No hay que olvidar la trayectoria de García Luna, y tampoco hay que olvidar que las prácticas terribles y atroces realizadas a lo largo de estas décadas provienen de lo que se ha llamado guerra sucia y que no fue otra cosa que terrorismo de Estado. Hay muchos que se sentaron juntos, son acusados y de alguna manera, por lo menos son sentenciados por la opinión pública. Y hay otros a los que haría falta sentar en cuanto a verdaderamente acusarlos de crímenes perpetrados en ese periodo, ¿no? Y aún antes y de manera posterior. Hablo, sin duda, de lo que de algún modo corresponde a este sistema de seguridad, a todo este conglomerado y a todo este aparato. No hay duda de que uno de los que debería estar sentado y debería responder a lo que ocurre es Calderón. Pero hay muchos otros. Hay muchos otros que desde la época de Salinas generaron este proceso de intervención y de actuación de las agencias de Estados Unidos en nuestro país y de la alianza de las fuerzas armadas con esas agencias. Esto se continuó en un proceso que llegó a su culminación en la llamada guerra del narco, con la que Felipe Calderón buscó legitimarse políticamente y, además de ello, estableció una alianza sin duda determinante. Y yo insisto mucho en ello. Ya hablaremos del propio Calderón. Pero yo insisto en que, sin duda, García Luna fue un puente, un vínculo con estas agencias de Estados Unidos, con estos poderes oscuros que responden a intereses neocoloniales y que se han mantenido a lo largo de décadas como una política por parte de Estados Unidos, la industria armamentista, el complejo militar industrial. Y por otro lado, pues fue el vínculo, el puente, quien permitió una interlocución del poder político con el cártel de Sinaloa, García Luna, sin duda, ¿no? Y hay que... me parece que... no me importa, pues, el número, los años que puede pasar en la cárcel. Eso, eso, pues, es vendetta. Lo que importa es lo que debemos exigir para que la justicia prosiga. Se ha llegado un buen momento, pero hay que continuar. Bien, Víctor, gracias.